Comunidad. La música crea comunidad, trascendiendo barreras de tiempo, espacio, idiomas, fronteras y hasta plataformas, físicas o digitales, la música nos une. Determinación, esa fuerza interna que los músicos tenemos ya para resolver los complejos retos musicales que se nos presentan día a día. Tengamos la determinación para salir victoriosos de este periodo como mejores seres humanos y músicos profesionales. Determinación para seguir los sueños, para seguir estudiando sobre todo, para seguir elaborando planes y no darse por vencidos, pero sobre todo para seguir estudiando y para no tirar la toalla. Cultivemos y fortalezcamos la fe, virtud imprescindible en tiempos inciertos. La fe de que esto pasará y nos volveremos a ver y a oír, pero también la fe de que en el aislamiento y la introspección nuestro ser artístico continúa en crecimiento si lo estimulamos. Y por último, la fe de que cuando esto pase, habrá más que nunca una necesidad enorme de música. Fortalezcamos esa fe y sigamos trabajando. Un abrazo. La resiliencia es la cualidad que nosotros tenemos como seres humanos para afrontar situaciones complicadas o críticas como las que estamos viviendo en estos momentos de una manera flexible, de manera abierta, con una muy buena disposición. Pero además de eso, se agrega a esta capacidad la cualidad de poder salir fortalecidos de una situación como la que vive el mundo actualmente con la contingencia a causa del COVID-19. Los invito entonces a ser resilientes, ser flexibles, ser empáticos, mantener una mente abierta a todo lo que está pasando, pero además de eso, aprovechar estos días de recogimiento y de encierro hasta cierto punto para salir fortalecidos, buscar esas herramientas que nos hagan mejores músicos, mejores profesionales y mejores seres humanos. Les mando un abrazo fuerte a todos. Resiliencia, porque es en circunstancias difíciles o traumáticas en las que podemos desarrollar recursos que tal vez estaban latentes y no sabíamos. Y es ahí cuando podemos dar lo mejor de nosotros. Ahora que hemos tenido que detener nuestras presentaciones en escenarios y hemos tenido un impacto económico palpable, que tengamos en mente seguir con esperanza y optimismo haciendo nuestra música, ahora que tenemos toda esta tecnología, seguir haciéndolo y compartiéndolo con el mundo, porque es muy necesario y tratar de compartir nuestro arte y hacer la música más intensamente. Seamos optimistas y tengamos esperanza en que buenos tiempos vendrán y que cosas van a cambiar, ojalá para mejor. Por el momento, mantengámonos en nuestras casas y veamos las cosas para un futuro mejor. Sembrar. Que este sea un tiempo para construir una mejor versión de nosotros como artistas, como profesionales, pero sobre todo como personas, como humanos que somos. Energía. En estos momentos es nuestra oportunidad de encontrar nuestro bienestar físico, mental y musical. No dudemos en pedir ayuda a nuestros colegas y profesores sobre rutinas de estiramiento, calentamiento y meditación para mejorar nuestro bienestar. La energía es lo más valioso que tenemos para transmitir al público y transformar el mundo que vivimos. Paciencia. La paciencia es paz con ciencia. Es paz con trabajo. Creo que para los artistas la paciencia es clave porque muchas veces no vemos los frutos a corto o a mediano plazo. Y a veces uno dice, Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. Un buen ejemplo es que el zacate no crece más rápido cuando lo jalamos, sino que hay que esperar. Así que creo que este tiempo es una bonita oportunidad para aprender a tener paciencia y confianza en el trabajo diario, aunque no hagamos los resultados inmediatos, pero teniendo la certeza de que mañana llegará y podríamos cosechar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Sin querer minimizar el momento tan difícil por el que estamos atravesando, quisiera compartir con ustedes una palabra que creo nos ofrece a nosotros los músicos un puente especial para lidiar con este momento. Disfrutar. Sí, disfrutar. La música nos da la oportunidad de refugiarnos en un lugar mágico, especial, personal. Y tenemos como músicos la gran ventaja de disfrutar lo que hacemos. Los invito a que se refugien en ese espacio cálido, emocional que nos da la música y en el reto intelectual que nos ofrece para seguir creciendo día a día como músicos, como profesionales y como personas. Disfruten del proceso musical, disfruten de su música, que en momentos como este, obviamente sabemos que puede ser un elixir muy especial para nuestro espíritu. Disfruten, disfruta, vos disfruta de tu música, de tu proceso, que a través de ese disfrutar tuyo, puedas encender una luz por medio de la cual otros también puedan disfrutar. Una palabra que resuena en mi cabeza en estos días es creatividad. ¿Por qué? Porque como artistas, como seres humanos, tenemos que ser seres creativos, seres propositivos y no seres competitivos. Pensemos en cuántos de los grandes genios de este mundo lograron hacer sus mejores obras, sus mejores inventos, en un momento de incertidumbre como este. Aprovechemos el momento para crecer como músicos desde nuestras casas. Aprovechemos el momento para trabajar con paciencia y esmero en el repertorio que siempre soñamos tocar. Aprovechemos el momento para escuchar obras de compositores nuevos para nosotros y así profundizar en nuestro conocimiento. Aprovechemos el momento para compartir nuestro amor por la música con la gente que más lo necesita. Humor. Ahora que estamos todos alejados, la risa es la distancia más corta entre dos personas. Y recuerden que al mal tiempo, buena cara. La música nos enseña muchas cosas. Y una de ellas es la perseverancia. Desde hace mucho tiempo, la música ha encontrado la manera de prevalecer hasta hoy en día. Y parte de esas personas que han ayudado a que eso pase son los músicos, llevándola de comunidad a comunidad, de corazón a corazón, con mucha devoción, entrega y amor. Así que hoy en día desde nuestros hogares los invito a hacer eso mismo, a compartir la música, ya que es lo que nos va a ayudar a sobrellevar estos tiempos tan difíciles. Desde mi hogar les envío un caluroso saludo y espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho. Si bien es cierto, esto es una situación difícil, incómoda para nosotros, que hemos hecho de la música una profesión, pero es un mensaje de esperanza también para que nos agarremos justamente de esa disciplina y de esa tenacidad que nos hacen músicos para atravesar por esta situación. Un abrazo a todos y que todos estemos bien. Chao. Para mí en estos momentos es muy importante que tengamos fuerza de voluntad y fuerza mental para soportar quedarnos en casa, para no desesperarnos y debemos entender que si nos cuidamos de nosotros, estamos cuidándonos todos. Así que, como dije antes, un gran saludo, quedémonos en casa y mucha fuerza. Chao. Valor para afrontar aquellos momentos difíciles en la vida, el valor para mantener una actitud positiva ante todo y el valor para enfrentar los retos que se nos van a presentar y también para luchar por las metas que nos van a hacer crecer tanto como personas así como profesionales. que no se han olvidado de una actitud positiva ante todo y que hay más que estoy seguro que así como personas así como personas así como personas así como personas así como personas. Gracias.